La gente me pregunta, William, ¿cómo hago para no caer? Específicamente, me hablan mucho acerca del adulterio. Hoy vamos a hablar en esta dosis al respecto. Bienvenidos. El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria Sí, la gente pregunta mucho al respecto Y es una epidemia, por llamarlo de alguna manera Una epidemia de fracaso moral Y muchas personas que me están escuchando tal vez dirán Pero no, no creo que sea tan terrible ¿Sabe que sí? Porque eso te lleva a cargar una pesada Valga la redundancia, una pesada carga Que hace que no avances Que no progreses Que te estanques Que aparentemente estás conquistando Y eres ese, el que logras cosas O la que logras cosas Pero no ¿Por qué se cae tanto? ¿Por qué pasa esto? Porque somos testigos De una epidemia de fracaso moral Los factores pueden ser Que hoy en día tenemos Inclusive más fácil acceso a la pornografía A diversiones saturadas por el sexo Al enemigo, al innombrable Al chanclas, al vencido Pero yo creo que nosotros no necesitamos hoy en esta dosis Una lista de excusas No, porque las excusas siempre van a estar Y esa no es la justificación El enemigo, el diablo No nos obliga a hacer lo que hacemos Porque nosotros tenemos dominio propio Y ahí es donde está el asunto Para los hombres y las mujeres De hoy día es totalmente posible Vivir una vida Sin esas ataduras Sin esas esclavitudes Por más tendencias sociales Por más ataques que tengamos Es que usted no sabe William La tentación que tuve No, hay muchas cosas Que nosotros podemos enfrentar Y Dios nos creó con ese dominio Pero como hemos complicado la situación Entonces te voy a dar unas Creo yo Unas estrategias Llamémoslas así Para poder enfrentar este problema De caer en adulterio Caer en ser infieles Caer en no perseverar Y en ser esclavos del sexo Por llamarlo de alguna manera Primero, hagamos simulacros de incendio ¿Cómo así William? ¿De qué está hablando? Hay que huir Hay que huir de las pasiones juveniles Dice en la palabra de Dios En el manual de instrucciones Que nosotros debemos huir De las pasiones juveniles Eso está en 2 Timoteo 2.22 Pero es imposible huir De que de un edificio en llamas Si yo no sé dónde está la salida Si yo no me preparo Con un plan de escape Yo no puedo huir Cuando no me encuentro Con una mirada Que me está ahí tentando Con un sitio web pornográfico Con una proposición que te hacen Cuando viene la tentación No juegues con ella Huye No le hables No le acaricies No la analices No la visites más Simplemente huye Otra No vivas aislado ¿Por qué? Porque muchas personas son vulnerables Al compromiso moral Porque gran parte de su tiempo La pasan solos Dios te ha creado Para vivir en comunidad Me creó para vivir en comunidad Si el rey David No hubiera dejado A sus hermanos En el campo de batalla Para volver a casa No hubiera visto a Bezabé Bañándose en la azotea Somos menos propensos A caer en tentación Cuando estamos rodeados De familia O de amigos O de personas creyentes Temerosas de Dios Tercero Mantengámonos fieles En las disciplinas espirituales Nada enfría más el corazón Que la falta de relación O comunión con Dios La oración Te va a hacer Dejar de pecar El pecado Te hace dejar de orar Pero si tú Desfalleces en orar Vas a dejar abierta una puerta Si hemos estado Con Con Dios En relación con nuestro Jesús De Nazaret Por la mañana Ten la seguridad Que Vas a seguir adelante Y No va a haber tiempo Para que el enemigo te ataque Si no va a huir de ti Otro Factor importante O cuarto punto Es Ser implacables Con la tentación Nosotros tal vez Tenemos una cultura Débil Moderna Aparentemente Que Nos invita A ser así Flojos Hacia el pecado Pero el apóstol Pablo Usó imágenes del mundo Al enseñar Acerca De ese esfuerzo Que se necesita Para resistir el pecado Y él escribió Más bien golpeo mi cuerpo Y lo someto a la servidumbre No sea que después De haber Predicado a otro Yo mismo Quede eliminado Si no podemos resistir Mirar un sitio web Pornográfico Somos bebés espirituales Si no podemos huir Del embrujo de la mujer Necesitamos Fortalecer nuestro Nuestro carácter Nuestra fuerza Crezcamos Y dejemos De excusarnos Por nuestros Débiles principios Morales Sabes que es importante Y que he venido aprendiendo A Dios Hay que confesarle Nuestros pecados Debemos hablar con él Decirle Con transparencia Decirle Cuál es mi debilidad Decirle Ayúdame En esto Porque la transparencia Delante de él Me va a ayudar Y yo creo que es importante También poder tener Con quien hablar Decir ven Ayúdame Ayúdame a salir adelante Ayúdame A no caer más Señor Todopoderoso Y él va a estar ahí Para ayudarte Creo que es importante También También estar Así como cuando uno Con regularidad Va donde el médico Para que nos analice Nosotros Tenemos también Que recibir el consejo De una persona Que sea como mentora Que sea como un pastor Que sea una persona Que nos ayude Para pedir consejo Para pedir oración Para que compartamos Nuestras luchas Así como se las confesamos A Dios Poderla confesar Con un gran amigo Y decirle Mira Tengo este problema Tengo esta debilidad Pero un amigo Que uno sepa Que no me va A poner en el escarnio Público Que va a guardar No porque me esté Confesando No Sino porque necesito Que me ayude Y que tenga Temor de Dios Ese amigo Para que me ayude En oración A salir adelante Aprendamos a pedir oración Aprendamos a pedir consejo Compartamos nuestras luchas Nuestras debilidades Si detectamos Un área débil En nuestra En nuestra vida diaria En nuestro cuerpo En esa armadura Que Dios puso en nosotros No esperemos A que los golpes Del maligno Destruyan esa armadura Para seguir adelante Amado Yo deseo Que seas bendecido Amada Yo deseo Que seas bendecida Yo deseo En el nombre de Jesús Que te dé la fortaleza Para resistir al pecado Para huir de él Si es necesario Para no dejar Que se apague El fuego Que el Espíritu Santo Tiene para ti Y para que tú luches Junto con tu esposa Con tu hogar A salir adelante Si eres casado O casada Si eres soltero Si eres una persona Que estás siendo esclava Sexual Hoy te vengo a decir En el nombre poderoso De Jesucristo De Nazaret Que en él Todo lo podemos Creo que nosotros Tenemos una responsabilidad En pareja Cuando somos casados De estar atentos A muchas cosas Y en el nombre de Jesús Declaro bendición Sobre tu vida En este nuevo día Padre Gracias por esta dosis Ponle el sello De tu presencia Para que surja El resultado Que deber surgir En el nombre de Jesús Amén Y Amén La anterior dosis diaria Es propiedad intelectual De Roca Estéreo La verdadera roca Se escribe con K De Roca Estéreo La verdadera roca La verdadera roca De Roca Estéreo La verdadera roca La verdadera roca